yo que pasa que en este vídeo te traigo una bill que cuando la pruebes no la vas a soltar porque porque es súper divertida y te vale para limpiar y hacer daño a la vez y sobrevivir habilidades por un tubo supervivencia por un tubo invencible deja tu google y que compártelo suscríbete recuerda activa la campanita y pasar otro día para el canal que siempre tendrás un vídeo de guía fresca fresquiviris ayer te subí dos pedazos de vídeo pásate por ello tendrás por la descripción uno del aullido de luna y el otro de órgano de fundición 7 que pareado ahora mismo estamos en directo ayudando a la panteón tenemos atadura y linaje enterrado que tiene linaje enterrado pues tiene dispara dos proyectiles de rastreo y los proyectiles que impactan absorben la salud del objetivo y también tiene los golpes finales múltiples con esta arma otorgan devorar devorar es del vacío es decir que te vas curando y mientras tienes devorar activo es básicamente golpes finales múltiples dos bajas ya está debilitarás al objetivo al impactar de locos con lo que le harás más daño o no y lo vamos a juntar con la atadura golpe de seda evasión de jugador para recargar aquí nuestra púa enhebrada triple salto y gancho porque es muy divertido no tenemos fantasma enhebrado que al usar tu habilidad de clase creas ahí pues un señuelo de atadura y ese señuelo al destruirlo crea bestias de hebras y luego tenemos vorágine feroz que al destruir marañas pues se genera ahí una masa de atadura que va dando vueltas y derrotas rápidamente finalmente tenemos hebras de evolución porque con el fantasma enhebrado vamos a crear hebras y así pues llegan más lejos y hacen más daño hebra de furia que al causar daño con objetivo con una maraña se obtiene energía cuerpo a cuerpo lo tenemos al recoger un orbe de poder se obtiene valla trenzada hebra de protección valla trenzada es resistencia al daño y hebra de generación infligir daño se genera energía de granada entonces va a tener energía de cuerpo a cuerpo para conseguir ahí más marañas y así activar más rápido vorágine feroz y también tenemos hebra de evolución para el fantasma enhebrado y con el gancho pues te mueves rápido y demás y resistencia disciplina alta y luego lo que quieras movilidad estaría bien la verdad para ello todo esto lo vamos a juntar con linaje enterrado para así tener devorar y curarnos más con lo que la recuperación no hace tanta falta porque tienes la malla trenzada es decir 50% de resistencia más devorar activo de locos ahora vamos a usar una cinética de ataduras y una pesada también de ataduras para tener ahí sinergia vamos a usar el sexto coyote porque porque nos da una segunda carga de esquivar con lo que vamos a tener más rápido el cuerpo a cuerpo y también vamos a crear más fantasmas enhebrados con lo que más hebras con lo que vamos a limpiar más rápidamente y también vamos a crear más vorágenes porque vamos a tener más puja enhebrada y oro de locos cuando modificadores fíjate tenemos manos a la obra porque estamos usando ahí nuestro cuerpo cuerpo para recargar más rápido nuestra super easy phone de vacío porque vamos a usar todo el rato la pistolita luego tenemos los guanteletes con mano de hierro inducción de impacto y golpe concentrado todo para recargar habilidades la pechera revolución de daño depende de la actividad en los pies ya estoy mejor aislante y oleada de vacío para nuestra pistolita y en la capa bombardero atracción poderosa y destructora para generar orbes y atraerlos y también generar energía de granada si nos hace falta estoy usando furia de rufus que tiene demoledor con lo que derrotar enemigos pues me recargo más rápido la granada dependiendo de si es energética cinética pesada se recarga más rápido y tal y cual eso pues si no sabe pues ya lo sabes en el artefacto realmente vamos a poner las cosillas para marañas como orbes deshilachados y también lanzaderas de hordas lo quitamos corazón y nos ponemos pues cualquier otra cosa pues yo sé este mismo por si se mueren los compis pues ya estamos ahí listo y ya está como se usa esto muy sencillo usa tu sexto coyote para dejar ahí esos fantasmillas y que los enemigos se entretengan con los fantasmillas luego derrota con linaje enterrado para conseguir ese devorar y obviamente si los enemigos están muy duros hazle un poco de daño y luego lánzale la púa para crear esa maraña y te voy a recomendar que cuando veas una maraña te enganches con la granada y así tu granada no se consume y usa tu cuerpo a cuerpo sin cargar y derrotas ahí enemigos y puedes crear otra maraña tiene un cooldown pero puedes crear otra maraña y luego dispara a la maraña o la recoges y la lanzas al suelo y así crearás esa vorágine feroz y va a limpiar enemigos por ti fíjate que divertido usa también tu granada de nuevo para derrotar enemigos y crear otra maraña y crear más vorágine feroz y usar también tu evasión cerca de enemigos para recargar tu púa usa tu púa otra vez genera más maraña más vorágine feroz y por todos lados tienes limpieza de enemigos tienes también muchos orbes tienes mucha protección tienes mucha recuperación aunque no tengas nada de recuperación estadística tienes mucha recuperación porque tienes el devorar activo todo el rato con los orbes y demás súper divertido súper limpieza súper invencible sí así que ve ahí sal ahí y usa esta peat de boil súper divertida no obstante no será la última bill que vas a ver en el canal antes de forma final vas a ver muchas pero que muchísimas bills muchas más de 30 bills para cazadores más de 30 bill para hechiceros y más de 30 bills para titanes en los próximos días las verás sí sí que estará atento al canal sal ahí déjame en los comentarios después de probar esta bill el wally que compártelo suscríbete recuerda activa la campanita y pasar de todo día para el canal que es un vídeo y un vídeo fresca fresca y bris ya estás suscrito muchas gracias por estar suscrib canal muchas gracias por ver mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo para que te mande cuenta bien soy de aquí y si no me voy a ver tres y por tu is ahora mismo vamos muchas gracias gracias ¡Gracias! 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 Elimina a tus enemigos antes de que ellos te eliminen a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es lo que yo llamo un castigo justo! ¡Gracias! 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 ¡Un combate insuperable! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias!